Muy buenos días estudiantes del colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dijo los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con el embarazo. Vamos a conocer cuál es este proceso y cómo se da, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a colocar de una vez nuestro título, nuestro cuaderno y la fecha del día de hoy, ¿ok? Muy importante que eso siempre lo hagan para tener una mejor calificación y trabajar más ordenado, claramente, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver lo que es el embarazo. Dice así, al ocurrir la fecundación se produce la unión de los núcleos de estas dos células. Así se forma el cigoto a partir del cual se desarrolla el ser humano. Este tiene una doble copia del material genético, una heredada del padre y otra heredada de la madre. Recordemos que aquí lo que portan los genes son los padres, ¿verdad que sí? Y en este caso, pues, va a ser un individuo distinto, van a crear un individuo distinto, un individuo con sus propias huellas dactilares, un individuo único en el mundo y un individuo que puede ser parecido a su mamá, a su papá o a ninguno de los dos, ¿ok? Pero siempre con su información genética. Es muy importante que eso lo aclaremos. La formación de los blastocitos de la semana 1 a la 2, a medida que el cigoto se traslada por las trompas de falopio, se divide lo que da como resultado un gran número de células. Primero 2, luego 4, después 8 y así sucesivamente durante todo el periodo de división celular, denominado segmentación B. Las células no aumentan de tamaño, sino que se hacen más pequeñas y continúan ocupando el mismo espacio mientras ocurre la segmentación. Este grupo de células continúa en su viaje por las trompas de falopio. El día 3, luego de la tercera segmentación, las células se agrupan abruptamente en una esfera compacta. C, ya eso lo vamos a ver, esto que estamos así enumerando, es porque ahorita vamos a ver una imagen donde vamos a estar A, B, C, todo para que lo puedan ver mejor, ¿ok? Cuyas uniones estrechas estabilizan las células exteriores. Las uniones separadas a lo largo de las células interiores mejoran la comunicación intercelular. El día 4, después de que se forma una esfera, 16 a 34 células con forma de mora, llamada morula. Esa es la letra D, ya lo van a ver en la imagen. Como consecuencia de la segmentación del cigoto. Las células de la capa superficial se unen en la implantación y origina la membrana denominación corión. El día 5, perdón, finalmente, la morula se transforma en plastocitos, la letra E, que está constituido por la masa de células contenidas en la cavidad llena de líquido. Este se produce como resultado de las secreciones de las células superficiales que generan la placenta y ámina. En esta etapa ocurre una diferenciación en las células interiores que originan, originarán el embrión. Las células alrededor del plastocito generan la placenta y el ámina. Ahora, es muy importante que ustedes verifiquen eso y lo entendamos más, porque bueno, ya ustedes se están dando cuenta cómo pasa este proceso, ¿no? O sea, en estos 5 días que he contado, ya se está formando inclusive la placenta donde va a carecer, ¿ok? Acá, en esta imagen, podemos observar todo lo que el profesor ha dicho de la letra A a la E y cómo ocurre ese proceso, ¿no? Empieza con la letra A, óvulo fertilizado, luego el óvulo va empezando a subir hasta el día 1, día 2, día 3, lo que acabo de decir, las células empiezan a dividirse bastante y llega el día 5 donde empieza el periodo de implantación donde va a gestar el cerebro, ¿ok? El periodo embrionario, semanas de 3 a 8 semanas, comprende desde la formación del plastocito hasta la formación del feto, a los 3 meses de gestación dentro del útero de la madre. Se pueden distinguir las siguientes etapas. Implantación, gastrulación y órgano génesis. La implantación es el proceso por el cual el embrión se adhiere al endometrio y comienza el intercambio de sustancias nutritivas con la sangre de la madre. Para que esto ocurra, algunas células superficiales del plastocito se unen al endometrio y dan origen a los anexos embrionarios y a la placenta. Los anexos embrionarios son estructuras de protección de nutrición, excreción y están formados por cuatro membranas. Además, el alantoides que participa en la nutrición del embrión, posteriormente junto con saco vitelino construye el cordón umbilical. El saco vitelino es un anexo que forma los primeros elementos sanguíneos del embrión. El corión es la envoltura externa que recubre el embrión y que elabora en la formación de la placenta. El anexo envuelve el embrión formando un saco lleno de líquido anmiótico que actúa como lubricante y amortiguador de movimientos bruscos y posibles golpes. Es el líquido donde crece el bebé, literalmente. La placenta es la estructura a través de la cual la sangre de la madre intercambia sustancias con la sangre del embrión sin que entren en contacto directo. El embrión recibe oxígeno y nutrientes y la sangre de la madre los desechos producidos por el embrión. Es decir, que la madre es la que se encarga de la parte excretora como tal porque, bueno, ya acaban de escuchar el proceso, ¿no? La gastrulación es la etapa que se caracteriza por la acelerada división celular. Migraciones y reordenamientos celulares que darán origen a la formación de tres capas germinales o tejidos primarios. El ectodermo o la capa más externa de la célula, el mesodermo o la capa media de la célula y el endodermo o la capa más interna de la célula. Esta última capa dará origen al celoma o cavidad interna que separa la pared corporal de los órganos internos. La órganogénesis, a partir de las capas germinales, se forman los órganos que constituyen todos los siguientes del cuerpo humano. Del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Del mesodermo se forma la piel, el pelo, las uñas, el sistema nervioso y órganos de los sentidos. Del mesodermo se forma el esqueleto, los músculos, la sangre, los vasos sanguíneos, los riñones y los uretres. Ahora, es muy importante esto que lo estudien porque de aquí pueden salir preguntas para el mismo estado, ¿verdad que sí? Está bastante. Del endodermo se forma el tubo digestivo y las glándulas anexas. Entonces, vamos a ver el periodo fetal. El periodo fetal dice que de 9 a 38 semanas es donde se empieza a pasar el proceso. Al finalizar la semana 8, se han formado casi todos los órganos principales. El embrión ya adopta una apariencia humana y recibe el nombre de feto. Entonces, de la semana 9 a la 11, la producción de glóbulos rojos se inicia. Los dedos de los pies se separan, los párpados se acabarán de desarrollar y sus orejas se han formado totalmente. Esto pasa cuando va de 9 a 11 semanas. De la semana 12 a la 16, el cuello se observa bien delineado, se han formado todos los órganos vitales, incluidos los genitales. Hay movilidad en brazos y piernas, se forman los dientes, se detectan los latidos cardíacos, medios. Eso, cuando yo le pregunto de repente en el examen, chicos, ¿a qué tiempo empieza a latir el corazón del bebé? Ya ustedes deberían de tener claro eso, ¿verdad que sí? Entonces, de la semana 20 a la 23, el feto se chupa el dedo y escucha los sonidos del exterior. Los brazos y las piernas se mueven constantemente. Se empiezan a desarrollar los órganos de los sentidos. De la semana 24 a la 29, el cerebro continúa madurando y el sentido del oído se desarrolla, se evidencia movimientos oculares. De la semana 30 a la 35, el cerebro continúa madurando, los párpados se abren y se cierran, el feto puede percibir la luz, da patadas y logra estirarse. De la semana 36 a la 38, los ojos se abren y se cierran según los periodos de sueño y vigilia. Se incrementa la grasa corporal. Los pulmones y los órganos funcionan. El feto presenta el reflejo de presión en sus manos y se orienta hacia la luz. El feto está preparado ya en ese periodo para el parto, ¿ok? Entonces, a manera de conclusión, tenemos que el óvulo fecundado se desarrolla dentro del útero materno. Este periodo se llama embarazo y se inicia con la formación del blastocito. En la semana 3 se forma el embrión y a partir de la semana 9 se empieza a formar el feto. Y así es como tenemos la clase del día de hoy del embarazo y espero que hayan entendido bastante acerca del tema porque es muy interesante, como les he dicho en otras oportunidades, saber de distintos temas y ir aprendiendo con respecto a esto. Ok, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición.